A todos los presentes y a todas las familias en la ciudad de Mar del Plata y el país Te pido un poco de piedad Te pido un poco de cariño Te pido un beso nada más Y para otro lado mirás Ya no sé lo que es cariño Y me estoy volviendo loco Por tu falta de amor y de contención Vos conmigo no jugás Esto se termina acá Hoy mismo me voy de casa No, no, y me estoy volviendo loco Por tu falta de amor y de contención Vos conmigo no jugás Esto se termina acá Hoy mismo me voy de casa Y las palmas arriba Seguimos de fiesta Y esta noche arrancamos 20, 30 en Punta Lara Y ahí nos vamos a Mar de Ajo en vivo Y las palmas arriba Y me quedé sin decir adiós Y me quedé muy solo Pensando que hice mal Y que me fallo Y va de la soledad por todos lados Y si tu pasillo Me está matando Desde que no estás Siento muy triste Preguntándome loco Preguntando dónde estarás Desde que no estás Siento muy triste Siento muy triste Preguntándome loco Preguntando dónde estarás Y como canta Nación Deja que te regale mi corazón A cambio de unos dulces besitos Deja que te regale mi corazón Enamore poco a poquito Deja que te regale mi corazón A cambio de unos dulces besitos Deja que te regale mi corazón Enamore poco a poquito Arriba Traigan cerveza Buen año Próximo fin de semana En Mendoza Quieres jugar y me doy cuenta Mendoza Esta historia ya la he vivido Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido De los peores, de los peores Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido Baila, Juani No quiero que te acerques, no, no No quiero que me mires, no, no, no Porque para ese entonces ya le perdí Mi corazón mal herido Tocante ocasión, mi gente ¡Venga! La cerveza que no toma Y no se escucha Pero sin fuerza Y por su corazón Y las manitos bien ardidas Y traigan cerveza Quiero tomar Por su pan en su amor Y por lastimar A mi pobre corazón ¡Vamos! ¡A mi pobre corazón! ¡Traigan cerveza, por favor! ¡Traigan cerveza! ¡KTR, KTR Muchas gracias Fuerte los aplausos Y la clave ¡Vamos! ¡V decades! Mirá cómo te recibo Mirá cómo te recibo